Con Rafael Nadal, ¿qué tiene Acapulco, Rafa? Nunca has perdido aquí, 2-0 en tres años. Bueno, desgraciadamente llegará el día en que voy a perder, ¿no? Pero... Al final todo el mundo pierde, pero bueno, la verdad que la sintonía con esta pista es sensacional. La gente pues me apoya de manera incondicional, con lo cual solo tengo... Solo tengo que decir gracias, ¿no? Es evidente que con este ambiente todo es mucho menos difícil. Creo que he hecho un partido muy completo, me estoy sintiendo bien y nada, esto es un motivo de satisfacción el ver que estoy jugando bien después de un mes sin competir. Un jugador como tú, que lo ha logrado todo, has ganado en todas partes del mundo, ¿la presión qué es? ¿Conoces lo que es esa palabra? Sí, yo creo que todo el mundo la conoce, ¿no? La realidad es que el que te diga lo contrario te está mintiendo, ¿no? Todos los que estamos aquí pues sentimos presión, el mismo Federer, yo, Djokovic, Murray, todo el mundo que está compitiendo, pues... Porque si uno no lo siente así es porque realmente no siente el deporte, ¿no? Y yo creo que todos los que estamos aquí amamos el deporte, amamos el sacrificio diario por lo que peleamos para intentar mantenernos donde estamos, que es en la élite del circuito profesional. Y si uno no siente esa presión yo creo que quiere decir que no le importa lo suficiente, o sea que sería malo. Se viene un partidazo, dos, que tú conoces muy bien, ¿no? Leidjokovic, ¿lo vas a ver? Sí, bueno, espero que sí, ¿no? Me voy a tirar a la piscina porque estoy casi como si hubiera salido de ella. La humedad esta noche es fuerte, pero las condiciones fantásticas, sin ningún tipo de viento. Y bueno, vamos a ver, seguro que un gran espectáculo en el siguiente partido, dos de los mejores jugadores del mundo sin duda. Y especialmente el que tiene que estar muy satisfecho de que estén aquí es toda esta gente y toda la organización que lo están haciendo muy bien. Bueno, sea que felicidades. Gracias, Rafa. Y una última pregunta. De hecho, no es pregunta. Yola Ramírez, la mejor tenista mexicana de la historia, cumple hoy 82 años como tú. Logró ganar Roland Garros en Mixtos. ¿Sí? Si le puedes mandar un mensaje a Yola Ramírez. Bueno, hola, Yola. Simplemente desde aquí, no sé si lo está viendo o no, pero muchísimas felicidades y todo lo mejor para el futuro. Gracias.